Un onceavo elevado al cuadrado. Siempre que el paréntesis rodea a toda la fracción, significa que el exponente afecta a ambos números, primero al uno. Este uno vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Así. Ahora, el de abajo también. Once vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Entonces, siempre el exponente te dice cuántas veces multiplicar. Arriba, uno por uno, uno. Debajo, once por once, ciento veintiuno. Respuesta.